En este ejercicio vamos a hacer una nave espacial, hay que buscar referencia primero y poder tomar elementos de varios modelos y dibujarlo en un papel, no se vería de lado, no se vería exactamente de frente. Una vez que tenemos eso resuelto, abrimos Maya y vamos a crear un polígono. Ese polígono lo tenemos que seleccionar con el botón, estoy apretando el botón derecho, voy a escoger esta cara, estoy apretando el botón izquierdo del mouse, suelto alto y presiono shift para seleccionar las dos caras. Este icono de aquí es el que nos permite hacer excepciones. Aparecen estos controles de los cuales lo primero que debería de mover son los cuadros de colores. Esto lo que va a hacer es va a escalar o modificar estos segmentos que tenemos. Una vez que ya esté hecho esto, puedo ir ajustando un poco la forma circular de la nave, si es lo que quisiera hacer. Y en Maya si presiono la tecla G, repite la última acción, es decir, activa esto como exclusión. La ventaja de este tipo de modelado es que aquí tengo los controles para escalar o simplemente mover. Cuando estoy moviendo aquí esta parte, puedo ir generando una curva en ese sentido. Vuelvo a apretar la tecla G y vuelvo a hacer extensor. Vuelvo a acomodar y de esta manera puedo ir generando esta especie de curva. Bien, selecciono ahora esta parte, presiono la tecla G. Puedo escalar. Otra vez la tecla G para hacer extensor. G. Otra vez la tecla G para hacer extensor. G. G. Y nuevamente G. Y nuevamente G. Y nuevamente G. G. Y nuevamente G. Y ya tenemos la forma principal. G. Y nuevamente G. Y nuevamente G. G. Y nuevamente 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 G. Y nuev